Muy buenos días, hoy día podemos decir con mucho orgullo pero también con mucha humildad que la misión San Lorenzo se ha completado plenamente, con éxito y que nuestros mineros están en el hospital bien los 33. Todos o la mayoría de los mineros se han comportado al punto de vista médico muy bien. Ha sido realmente una sorpresa para el equipo médico que ha trabajado con ellos, el estado de salud en que se encuentran, el cual ha sido muy bueno. Las lesiones o hallazgos que se han encontrado, que ya el señor ministro lo informó ayer respecto a lesiones dermatológicas, hay que señalar que estas lesiones dermatológicas son las habituales de encontrarse en lugares donde existe una alta temperatura y una alta humedad. Desde el punto de vista psicológico, en realidad es esperable que muchos, o sea, todos de ellos estuvieron sometidos a alto grado de estrés. La mayoría lo ha soportado de forma realmente notable. Algunos tienen algún tipo de complicación menor, pero nada de cuidado. Los 33 mineros pasaron una buena noche, se encuentran felices de estar de vuelta en superficie y no vemos nosotros ningún problema desde ese punto de vista, ni de algún punto de vista médico. Tengo que decirles que incluso si reconocemos este esfuerzo de la parte del equipo médico, nos fuimos completamente sorprendidos y llamamos esto realmente un miracle. Porque cualquier esfuerzo que pudiéramos hacer no explica la condición de salud que estas personas tienen hoy, como mencionó por el subdirector. Estamos en la posición de incluso dischargar muchos de estos hombres durante las próximas 24 horas. Muchas gracias.